Y nuestro querido Mark Thatcher va a formar parte de un importante proyecto. ¿De qué se trata? Ayer fue la conferencia de prensa y también reveló si apoya o no a Cecilia Galeano que quiere demandar a un paparazzi que la persiguió. Mark Thatcher dijo estar a favor de la demanda que Gabriel Soto desea interponer en contra de unos fotógrafos, quienes le tomaron imágenes acompañado de Cecilia Galeano y lo siguieron hasta su casa para comprobar si son o no novios. Es una línea muy delgada la que me preguntas porque el trabajo del paparazzi, de los paparazzi, es precisamente agarrarte infraganti. Si es una cuestión donde realmente se esté invadiendo la privacidad, la familia y que realmente cause un daño moral, sí tiene todo derecho, todo derecho ciudadano es defenderse de quien lo esté atacando. Y comentó que de ser cierto, hacen una bonita pareja. Sí, somos grandes amigos, nos llevamos muy bien y la verdad que yo sé lo que sé en el show, en Sal y el Sol, es lo que sé. Realmente más allá de eso no he hablado con Cecilia hace años, la verdad que tengo más de un año, dos años, tres años de no hablar con Ceci. Una tipaza, los dos son unos tipazos, pues ¿qué les puedo decir? Uno no manda en el corazón nada de ver como 20 canciones de esas. Mark es uno de los productores del espectáculo Harry Potter Magic at Play que se presentará a partir del 26 de septiembre en Casa Abierta Monte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vas a vivir como bien lo estábamos escuchando, el mundo de Harry Potter. Es que tú te conviertes en Harry Potter. El niño no quiere ser. Es que es increíble porque empiezas como un mago, como bien se le conoce como un no mago, y poco a poco durante el transcurso de la historia y del viaje que vas obteniendo, te conviertes en un mago. Este será un espectáculo inmersivo donde los asistentes podrán disfrutar de shows de magia, hacer pósimas, tomar cerveza de mantequilla y por supuesto hacer un recorrido por el mágico mundo de Harry Potter. Yo poder tener la posibilidad con muchos inversionistas, obviamente, de poder traer estas experiencias a la Ciudad de México para nuestros mexicanos, la verdad que soy de verdad bendito, bendito porque sí, es una maravilla poder tener aquí esta maravillosa experiencia. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Y me contó y está padrísimo. Y además él está muy emocionado, o sea, te cuenta sobre este proyecto, es de los nuestros que habla y habla y habla más, habla mucho, pero lo tiene muy emocionado este proyecto y es un mundo que enloquece a muchísima gente. Claro, porque Harry Potter ya es una marca con gran éxito en el mundo. Niños, adultos... Es una de las sagas más importantes del mundo con Star Wars. Sí, 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 que le gustan a niños y adultos. Es verdad que creo que son las dos sagas más importantes, Star Wars por un lado y Harry Potter por otro lado. Sí, ya para que J.K. Rowling vuelva a ser un éxito, escribir un éxito de esta naturaleza le ha costado. Ya con lo que tiene, ya con lo que ganó, ¿verdad? Ya, ¿qué le importa? Pues felicidades, querido Omar. Oigan...